Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más del Chapucero Today. Hoy vamos a platicar del circo mediático que están armando en el Senado y en la Cámara de Diputados en el marco de la austeridad. Y además, mal hecho, porque ni siquiera son capaces de hacer bien las cosas los coordinadores parlamentarios y en la mesa directiva. De eso vamos a platicar. Si les gusta el video, denle like para que lleguemos a una mayor cantidad de personas y les invito a que se suscriban a este canal. Y bueno, arrancamos y iniciar con este tema porque los coordinadores se han centrado en esto, en la austeridad y han presentado iniciativas y se han hablado de los pasos que se están dando para cumplir la agenda legislativa de Andrés Manuel, pero parece ser que ellos creen que con la austeridad van a salir adelante. Vamos a iniciar primero con el Senado y Ricardo Monreal. Él dio una entrevista que subió incluso al canal del Senado a través de YouTube y donde él presume esto la austeridad y sobre todo la personal porque él llegó en bicicleta al Senado. Uso la bicicleta dos o tres veces a la semana y cuando tengo que ir a lugares distantes entonces uso el carro de mi propiedad. Se los dije desde un principio, ya es una realidad. Desde el primero de septiembre, no vehículos oficiales, pagamos nuestra gasolina, pagamos nuestro teléfono celular, pagamos nuestras comidas en los restaurantes y nos disminuimos la dieta. Ya no hay privilegios. Yo dejé de tener seguridad, no tengo guaruras, no tengo una camioneta atrás y otra delante, como solía hacerse. Ya se canceló el apoyo inicial. ¿Cuál era el apoyo inicial? Computadora nueva, carro nuevo y un bono de inicio para los legisladores de 117. Son 400 mil pesos que ya se cancelaron, 50 millones de pesos. Así es, 382, casi 400 mil pesos. El senador dijo que se reactivó el servicio de decanes el mismo día. No es cierto, no hay contrato de eso, no hay contrato de decanes. Eso se los tengo por seguridad. Ni hay tampoco excesos, ni comida, ni nada. No hay servicio de decanes. Pero obviamente los senadores sí se plantearon el primer día que fueron más de ocho o diez horas, casi diez horas de sesión, que al menos hubiera chapatas. Así es de que eso sí, creo que es lo lógico para que después de las cuatro horas, si se prolonga la sesión, va a haber servicio de chapatas y de fruta. Pues es lo que dice Ricardo Monreal, en algunas cosas, pues sí, el discurso vale la pena seguirlo, en otras como las chapatas. Disculpenme, señores senadores, pero la inmensa mayoría de los mexicanos tienen que llevar su lunch y ver cómo hacer para cumplir jornadas de ocho o hasta diez horas, porque así desafortunadamente son las cosas en el país. Entonces ahí no es que precisamente nos identifiquemos con ellos o sea un verdadero sacrificio. Por otro lado, también está lo de la seguridad y lo que él presume en la bicicleta. Nadie lo había visto en bicicleta hasta el día de hoy. Yo no recuerdo una imagen de Ricardo Monreal en bicicleta. Entonces ahora, en teoría, va a llegar tres días al Senado en su bicicleta. Vamos a ver si es cierto que lo cumple. En segundo lugar, habla de la seguridad personal. Y aquí es donde la simulación ya es que esa es la parte que molesta. Y aquí si van a usar el discurso y lo van a aplicar, hay que aplicarlo bien. De entrada, Monreal, pues se trae ahí algunos, no sabemos exactamente qué son, pero el caso es que estas personas que tiene acá atrás, que ahí están con las bicicletas, son dos personas que pues básicamente lo siguieron en el transcurso con las bicicletas. Y si lo ven, cada uno de ellos tiene dos bicicletas, una en cada mano. Él viaja en su bicicleta con Néstor Núñez, el delegado de la Cotemo, que atrás de ellos viajaron los otros dos, dos y dos, cuatro bicicletas. ¿Qué son? Son los choferes, son asistentes, son ayudantes, es su staff, porque él nos dice que él viaja solo en la bicicleta, que no necesita a estas personas que lo estén ayudando. Y ahí en la misma entrevista están. Y además, también, pues sí, parece ser que Ricardo Monreal tenía vigilancia. Sobre todo en esta misma entrevista, vamos a ver lo que sucede. Ahí primero tenemos una persona del lado derecho que está ahí con traje y un pin que ven en la solapa del traje del lado izquierdo. Y ahí se para y justamente atrás de él hay otra persona, ya lo pueden ver también con su pin en la solapa del lado izquierdo. Y más aún, esta persona cuando ven que se detiene, se voltea y parece ser que hace labores de revisión, revisando hacia los diferentes ángulos, y además incluso platica con el que trae las bicicletas, es decir, es parte del equipo. Entonces, ya cuando menos tenemos cuatro personas que estaban acompañando en este tramo a Ricardo Monreal, cuando él en esta misma entrevista dice que no necesita prácticamente de nada. Bueno, esto es en lo personal, pero en el Senado, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, esto de las sedecanes. Finalmente, las sedecanes se dijo, no, pues que se van a cancelar, luego que sí regresaban con las chapatas, que porque eran muy largas las sesiones, y bueno, ahora confirma él, o dice él, que las sedecanes ya no van a estar trabajando ahí para los senadores. Pero en lugar de que nos ahorremos este sueldo de las sedecanes, pues las sedecanes van a seguir cobrando ahí en el Senado. Porque esto, gracias a un tuit del presidente de la mesa directiva, Martí Batres, pues nos enteramos de lo siguiente. Hoy instruí a los secretarios administrativo y parlamentario del Senado para que el personal que realiza labor de decán sea reasignado a otras tareas de corte administrativo. Van a seguir ahí las sedecanes. En lugar de servir las chapatas y llevarle su cafecito a los senadores, ahora se van a dedicar, no lo sé, a la contabilidad del Senado, o no sé a qué otra actividad los van a poner, pero finalmente el gasto se va a seguir realizando, y justamente lo que no se necesita es un gasto, lo que no se quiere es un gasto. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esto de la simulación en el Senado? Y en el caso también de Martí Batres, vale la pena también mencionar, pues en este tema, porque él saca lo de su topper challenge, ¿no? ¿Qué necesidad hay de estar, pues tratando de debatir quién es el más austero y sobre todo cuando ya sabemos que están tomando este tipo de decisiones, como la indicación que el propio Batres dio para que las sedecanes no sean despedidas, sino sigan trabajando ahí, solo que ya no las vamos a ver los mexicanos. Así fue la presentación de su topper en las redes sociales de Martí Batres. En eso, en esto se entretienen los senadores. Este es el topperware que me ha acompañado en los últimos años. Lo llevo en el coche y desayuno en el automóvil o desayuno en la oficina y traigo aquí mis uvas y mis quesadillas. Así he trabajado y así le voy a seguir haciendo. En esta primera semana de trabajo formal, ya en las sesiones ordinarias del Senado, así es como le he hecho con mis alimentos. Al convocar a las reuniones de la mesa directiva, lo hemos hecho sin desayunos. No le he pedido una sola comida al Senado de la República y no lo voy a hacer. Si tengo necesidad de ir a un restaurante, pues pagaré yo mi comida en el restaurante sin cargársela al Senado de la República. Así, de esta manera, cumpliremos con el plan de austeridad. Aprovecho. Y bueno, ahí la competencia absurda por la austeridad, sobre todo con un topper, como si eso nos fuera a ahorrar millones. El problema es lo que les decía yo, la simulación. Y eso también lo vemos en el Senado porque el día de hoy están haciendo unas transmisiones especiales en la televisión, donde ahí aparecen en ADN 40 este canal de televisión de Televisión Azteca, donde ahí hasta pusieron, como pueden ver, su logo en la parte de atrás, están entrevistando a todos los senadores, son enlaces especiales que están ahí teniendo en la Cámara del Senado, en la Cámara Alta. Y eso es realmente lo que cuesta millones de pesos. Estos convenios con la televisión, estos programas especiales cuestan millones porque están en la televisión, cuesta millones. Entonces nos vienen a presumir que usan toppers, que van a esconder a las sedecanes en el pleno y que van a seguir las chapatas, pero pues ahora sí lights para que no cuesten tanto y empiezan a organizar estos convenios televisivos que, repito, valen millones de pesos. Realmente ahí es donde se va la gran mayoría del gasto en estos privilegios que finalmente presumen en el Senado, ya no van a tener. Y dejamos la Cámara de Senadores y vámonos a la Cámara de Diputados, porque también aquí, de este lado de la Cámara de Diputados, también ha caído en lo mismo Mario Delgado, la verdad es que se han centrado en un tema que es verdaderamente irrelevante en el gran espectro de las cosas, pero que creen que les va a generar un gran capital político en lo personal. Por eso es que todos ellos la presumen. Bueno, en la Cámara de Diputados vamos a arrancar primero con esto, igual que en el Senado, pues qué es lo que presumen. La fracción de Morena presentará este martes su iniciativa de ley de austeridad republicana que, entre otros aspectos, prevé la cancelación de las pensiones de retiro para los expresidentes. Así como la prohibición de contratar seguros de gastos médicos debido a separación individualizada para servidores públicos. Impide asignar el recurso del área a las escoltas, a blindaje de vehículos, salvo a protección de servidores públicos, salvo a aquellos con alta responsabilidad en materia de seguridad, etcétera. Solo se autorizarán por ente público, órganos concentrados en entidad, los viajes oficiales que resulten estrictamente necesarios para los diputados. Esto del turismo legislativo, que también es una buena acción, por lo que hace a los vehículos oficiales la iniciativa establece que estos solo podrán destinarse a actividades prioritarias. Es decir, en la Cámara de Diputados sí se quedan los coches. Bueno, y ahí en general pues lo que hablan es de mantener pues cierta austeridad, ¿no? En los gastos y sobre todo en los viáticos. Y hasta ahí pues más o menos igual que como se escucha en el Senado, pues se escucha bonito el discurso, pero el problema es que también nuevamente nos quedamos en el ya merito, en el ahí ya casi llegamos. Y en el caso de la Cámara de Diputados lo que tenemos es que finalmente no se van a bajar los nuevos sueldos los diputados. Oh, sí, esa es la realidad, porque dentro de todo este marco que se presume de morena en el marco de austeridad en la Cámara de Diputados no se van a bajar los sueldos. ¿Por qué? Porque no se acordó con las otras facciones parlamentarias. Aunque repitió, dice la nota, muchas veces que a partir del primero de septiembre los nuevos diputados se reducirían los salarios, Morena metió reverse y decidió siempre no porque, entre comillas, no hay acuerdos. Al anunciar el primer plan de austeridad, el coordinador Mario Delgado informó este lunes que por el momento no habrá reducción, aún no hay un acuerdo porque habrá que revisar el tema de manera cuidadosa. Pues cuál revisión es nada más reducirlo y Morena tiene la mayoría. Por eso de este mes de septiembre y hasta diciembre próximo los legisladores continuarán recibiendo mensualmente sus setenta y cuatro mil pesos, más sus apoyos económicos adicionales que son cuarenta y cinco mil por concepto de asistencia legislativa y otros veintiocho mil para atención ciudadana. Es decir, estarán ganando cerca de ciento cincuenta mil pesos de aquí hasta el primero de enero, bueno, hasta el treinta de diciembre, básicamente treinta y uno de diciembre. Es lo que también nos enteramos en la Cámara de Diputados y caemos esta otra vez en lo mismo, ¿no? En la simulación, en el ya merito, en el plan de austeridad que sí llega pero que no llega y que finalmente el problema es que tanto los coordinadores en el Senado y en la Cámara de Diputados han convertido esto en un tema prioritario. Y al hacerlo ellos y elevarlo a este rango principal, pues obviamente se espera que lo cumplan al cien por ciento porque justamente ellos están impulsando el tema y ahí es donde están fallando rotundamente. También aquí hay un pequeño o grandísimo detalle en todo esto de plan de austeridad. Todo el dinero que se están ahorrando, que mal que bien si se está ahorrando algo de dinero, se va a regresar a la tesorería de la federación. Y en este momento la tesorería de la federación está en manos de Enrique Peña, no está en manos de Andrés Manuel. Todavía el dinero llega al gobierno de Enrique Peña y así como lo vivimos y lo conocimos, cómo se manejó el dinero para los damnificados del sismo, en donde el PRI pues le regresó a la tesorería este recurso, pues es lo mismo, es decir, se lo van a regresar y se lo van a acabar robando. Entonces también en estos momentos la austeridad si bien es importante, no necesariamente era la prioridad número uno, porque realmente sí se está ahorrando, pero el dinero no se estará aprovechando para nada en lo particular. Se lo puede, eventualmente se lo va a acabar robando Enrique Peña y sus chingles, en lugar de que se lo gasten los diputados. Finalmente es dinero perdido y que no va a llegar a los mexicanos o cuando menos esa es la percepción que tenemos. Entonces ya desde ahí ya empiezan las cosas mal en el calendario legislativo, pero esto no significa que no insistan en este tema porque piensan que con esto estarán ganando puntos entre el electorado, sobre todo quienes están a la cabeza. Ricardo Monreal y Mati Bates en el Senado, Mario Delgado en la Cámara Diputados y curiosamente en todo esto el viejo lobo de mar, Porfirio Muñoz Ledo no se ha embarrado con este tema, él no está metido en este show de la austeridad y entonces a él lo dejamos fuera de todo esto porque realmente sí es importante pero no es una prioridad para la cuarta transformación y llegado su momento que es a partir del próximo año donde el recurso y el ahorro pudiera reinvertirse, ahí es donde se debió haber afinado y convertirse ya en una verdadera acción de gobierno, pero bueno, así lo decidieron y estamos hablando del circo de la austeridad republicana. Bien amigos, pues eso es todo, espero les haya gustado la información, denle like al video para que lleguemos a una mayor cantidad de personas y también les invito que se suscriban a este canal, que tengan una excelente tarde y nos vemos más al rato.